Música Usme tiene 14 veredas y todas han sido beneficiarias de un contrato de 3 mil millones para intervenir con Placabuellas definido con la comunidad de una manera participativa y adicionalmente se está adelantando un proceso de más de 2 mil millones para acueductos en la misma zona Tiene alrededor de 6 mil personas en zona rural en Usme y es una de las prioridades del alcalde Música Con esta visita si siento que estamos más comprometidos y lo que se nos permite es dialogar y hacer la exigencia Se empieza a notar el interés institucional, la presencia, las soluciones y yo creo que este año va a ser muy importante porque desde el Fondo de Desarrollo Local tienen ustedes inversiones muy claves para la localidad Y ya empiezan a ver, ya se van a empezar a abrir las adjudicaciones por parte del IDU, por parte de educación, los colegios, las canchas del IDRD Entonces yo creo que el 2018 va a ser un año lleno de obras Música